La mayoría de los egresados de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas consiguen trabajo en el sector gubernamental y cerca del 20% en el sector privado. De acuerdo con la directora de esta unidad, han registrado un 75% de eficiencia terminal en su alumnado y el 78% de los graduados laboran actualmente en algún ayuntamiento o en el gobierno del estado. Tenemos aproximadamente un 75% de eficiencia terminal. Muchos alumnos dejan, hemos detectado, bueno, al último no les gustó la profesión, o sea, hay algunos que se dan cuenta que no les gustó la profesión, otros por cuestiones de trabajo, consiguen un trabajo y dejan de estudiar principalmente. Para este ciclo escolar, 480 jóvenes se inscribieron para ingresar a la Huaca, de los cuales 53 fueron rechazados por no alcanzar el puntaje necesario. Esto representó un incremento de cerca de 80 alumnos a comparación del año pasado. Hubo alumnos que no alcanzaron el puntaje para quedarse. Los alumnos de nuevo ingreso pagaron 850 pesos de inscripción, de los cuales 600 se quedan en la unidad y son utilizados para insumos. Asimismo, se logra recabar cerca de 7 millones de pesos en el sistema semiescolarizado, con lo que se logra tener un programa autosustentable en el que se paga a los docentes por honorarios. En el sistema abierto, los alumnos prácticamente pagan, porque a los maestros se les contrata por honorarios, y entonces los alumnos pagan los honorarios de los maestros que les imparten, puesto que este es un programa totalmente autofinanciable. La universidad no le paga a ningún maestro del sistema de universidad abierta. El escolarizado son aproximadamente 600 mil pesos, y del semiescolarizado, pues ahí sí se va hasta los 7 millones de pesos por lo que de ahí se les paga a los honorarios a los maestros. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.